¿Te quedas con este monstruito? ¡No es un monstruito! ¡Adiós! ¡Adiós, papi! Vosotros sois uno de los mejores equipos que he visto en mi vida. ¡Dale, calla, Maxwell! Son los SEAL de los bomberos. ¡Un, dos! ¡Carrie Mountain! ¡Hemos salvado todo eso! No creo que pueda existir. Un trabajo mejor que este. Tarde o temprano, un incendio acechará a nuestro pueblo. ¿Qué es eso? Llegó la hora. ¡En marcha! No es fácil compartir a tu hambre con el fuego. Cuando os pase por encima, ¡os parecerá el fin del mundo! ¡Aguiarnos, guiarnos! ¡Vamos! Pase lo que pase. ¡Ocurra lo que ocurra! ¡Esta familia permanecerá unida! ¡Tres, dos, uno! ¿Quieres pillarme? ¡Ven a por mí! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.